La cumbia, la cumbia va a empezar, y los tambores van a sonar ¡Venme sabroso, escucha! Esta es en la frecuencia de JJ.8 TV Venga señores, vamos a chingarnos una cumbia huepa señores, ¡escuchan! La cumbia, esa noche que suena con sabor, ¡una cumbia! Y los tambores van a sonar, ¡vengan sabroso, dice! ¡Venme escucha! ¡Venme escucha! ¡Vamos a vender señores! ¡Vamos a gozar, escucha! Toda la bandera con las manos en el oirá, que suene mamalón, viene mamalón Toda la bandera con las manos en el oirá, que suene mamalón, viene mamalón Que suena, que suena, que suene el rey del huepa El poblano Señoras y señores de esa noche El poblano ¡Venme escucha! ¡Venme escucha! ¡Venme escucha! ¡Venme escucha! ¡Y esta noche! Juan el famoso, viene para el famoso Checoqui, que suene la famosa de mentir Viene para la sisi, la pandí, la famosísima Fuerte, fuerte, alto El poblano No puede ser, humna, humna No puede ser, escucha El poblano Venga, sabroso Venga, ritmo Venga, que suene, que suene El poblano Toda la banda padre Esta noche la banda motivada, la banda marihuana Vamos a bailar sabroso, esta noche Vamos La banda motivada, la banda marihuana Mira como fue la como cosa Es una chiquita Es una chiquita Es una chiquita Es una chiquita Venga, ritmo Venga, ritmo Venga, ritmo Venga, ritmo Venga, sabroso Venga, ritmo 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 ¡Vamos a ver el sabroso! El poblano ¡Ven, me escucha! ¡Ven, me escucha! ¡Cómo! ¡Cómo! Toda la bandera con las manos en el aire que suene mamalón ¡Viene mamalón! Toda la bandera con las manos en el aire que suene mamalón ¡Viene mamalón! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Ven, me escucha! ¡Ven, me escucha! ¡Venga sabroso la cumbia! ¡Ah, ah, ah! ¡Venga, me escucha! ¡Venga, me escucha! ¡Venga, me escucha! ¡Venga, sabroso! ¡Vengo! ¡Vengo! Y mañana nos vemos en Gregorio Sopa, son una fuerza ¡Vengo cumbia clima! ¡Vengo por qué! ¡El sabor de los pedos! ¡Vengo gratis! ¡El poblano! ¡Venga, cumbia! ¡Vengo hice escucha! Venga la cumbia El poblano Venga el sabroso Jorge esta noche Huagoniza 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 Dirección General Memo López Ay wey En esta noche ingenieros La segunda presentación Conoce Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV Subtitel Suscríbete Subtitel Marip